Atención a Leo. Esta semana es una semana de poder. Utiliza tu sabiduría, tu conocimiento, tu endereza para lograr objetivos claros, objetivos que ya estén en la mira. Me voy contigo, que eres del signo de Virgo. Bueno, la oportunidad no espera a nadie. Este es un tiempo de oportunidad, de hacer cosas, de demostrarte que no estás ahí porque quieres, sino porque puedes, mi querido Virgo. Entonces, dile que sí a una nueva oportunidad, dile que sí a una nueva actitud, dile que sí al éxito en la vida. Entonces, cuando tú hagas eso, tendrás el control de absolutamente lo que tienes. Me voy contigo, que eres del signo de Libra. Bien, una lluvia dorada de prosperidad cae sobre tu casa, cae sobre tus bienes, sobre tus negocios. Así que en tanto, es tiempo de darte paz, de darte amor, de apapacharte, de quererte. Entonces, cuando tú tienes una bendición, tienes que aprovecharla al máximo. Este es el momento para que tú saques adelante proyectos que estaban atascados, proyectos que estaban indecisos, proyectos que estaban como ahí. Es un momento de grandes cosas en tu vida. Me voy contigo, que eres del signo de Scorpiona. Cuando la luna está menguante, lo que tiene que hacer el signo de Scorpio es limpiarse, depurarse de los malos pensamientos, de las malas compañías, de la mala actitud. Cuidado, para que eso no te juegue en contra. En tanto, yo te pido que tú me sigas en mi Instagram como elpríncipe2017 y en mi canal de YouTube, donde tengo material exclusivo que cambiará tu filosofía de vida, elpríncipe de los sueños, mi canal de YouTube. Voy a regresar con más horóscopos aquí en todas, todas las redes de La Que Buena.